Seguimos por MTB Buenos Aires Esto es MTB Buenos Aires Estamos por la avenida Álvarez Tomás La calle 14 de Julio Barrio de Belgrano Entrando al barrio de Belgrano Acá hay gente que se va de viaje ¡Qué suerte que tiene! Y sí ¡Calmate viejo! Tomás Heredia a la parrilla Mira este acá parado No sé qué pasa acá Vamos a ver si podemos cruzar Sí Mucho calor en Buenos Aires Mucho calor Mucha humedad Un edificio nuevo allá Esto que están levantando acá a rolete Supuestamente está todo vendido al mismo tiempo Increíble O sea La primera vez que veo un edificio En donde todos los departamentos Se venden todos al mismo tiempo Bueno hay mucha gente comprando Muchos pools y mobiliarios De afuera Muchos comprando propiedades así Edificios enteros Para alquiler Miren que arbolada que es acá Álvarez Tomás Son en este momento las 4 y cuarto de la tarde Mucho, mucho, mucho calor Miren esta esquinita lo que es No sé si el sol Me permite que la vean Holberg De los Incas Y acá está lo de Charlie Acá la esquina Miren cuánta gente cae comiendo todavía Acá en lo de Charlie Miren cuánta gente cae comiendo todavía Ya estamos en el aristocrático barrio de Verano Pasamos recién, no sé, la avenida no sé Esta de acá es Sucre Álvarez Tomás al 2600 Juramento Una de las principales arterias del barrio de Verano Y por supuesto acá ya vamos a dejar Verano Y a entrar en Núñez Siempre a poner los estomas ¿Qué pasó acá? Chocó la señora Chocó la señora Gracias.